¡Vaya! 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 ¡Ya sabe yo también esta en elritocho no es en Nado! ¡Ahí me lo vendo! ¡Espacio del timeодно till nuevo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ya llegó el ritmo! ¡Ah, me lo rimo! ¡icha,icha,icha,icha,icha,icha,icha,icha,icha,icha! ¡Vamos a bailarla, todo mundo arriba! Bueno mis amigos, ¿qué se hace cuando se ha dueñado? Vamos, síganse divirtiendo, muchas gracias. Mira nomás. Para Kelia, también para Kelia, para Luz, que está presente hoy. Para Kelia, para Luz. Ven que es el tabón. Taca, 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 taca. Taca, 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 t Así nos remontamos Ya está bailando el chaputín colorado Mira las roditas Ya está bailando el chaputín colorado las roditas Bebe leche bocho, bebe leche Bebe leche bocho, bebe leche Bebe leche bocho, bebe leche El que sigue dice la abuela Ya llegamos